45 minutos duró la visita que realizaron defensa y algunos familiares al diputado Gilbert Caro este lunes. El parlamentario fue víctima de desaparición forzada desde el 20 de diciembre de 2019 y finalmente pudieron conocer su paradero, aunque les advirtieron no develar el lugar exacto de detención. Por nuestras propias diligencias, por nuestros propios contactos, pudimos tener acceso al diputado, Carolina, su hermana, en representación de su familia y yo. Lo que quiere decir que el tribunal no tramitó nada, absolutamente nada, para que nosotros pudiéramos o para que cesara la desaparición forzada del diputado. Malavé aún no ha tenido acceso al expediente del diputado, pero durante esa conversación de 45 minutos, Caro le indicó que lo imputan por terrorismo, asociación para delinquir, tránsito de material explosivo y obstrucción de la justicia, por el rescate de la también parlamentaria Janet Fermín. No fue torturado, hasta el momento no ha sido torturado, se mantiene fuerte, muy preocupado por la situación jurídica, porque obviamente me dice que todo eso es falso y que es sembrado, cosa que yo creo perfectamente. Tenía una fuerte creencia que fue por el tema del voto, de la reelección al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La abogada espera juramentarse como su defensora esta misma semana y así conocer oficialmente cuáles son las acusaciones. Indicó que el proceso está en una etapa de investigación que se extenderá por 45 días, de los cuales han transcurrido 30. Esta es la tercera vez que el diputado es encarcelado por motivaciones políticas. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.